Agradeciendo al Ministerio de Salud que empezó este plan integral de salud para recorrer la provincia, empezó en nuestra ciudad capital y bueno, desplegando todas las direcciones, todos los equipos de salud, de derechos del municipio en territorio para esto, para tener la convocatoria que las personas, los vecinos necesitan que es contar con estos servicios, tanto informativos como prestación efectiva de salud en territorio cerca de, con descentralización cerca de sus domicilios. Nosotros estamos con, está el móvil sanitario de la provincia, tenemos el móvil de la MUNI junto a Bodo, ontología, estamos con paridad, estamos con adultos mayores, asesoramiento, control de presión, control de electrocardiograma y distintas prestaciones donde vamos a desarrollar en estos próximos 10 días una agenda muy activa que la vamos a tener a disposición a través de la página de la MUNI. Todo totalmente gratuito, esto le hace bien al vecino para tener un diagnóstico de su estado de salud y también tiene que ver con la salud pública bajo esta óptica impuesta por el Ministerio de Salud a través del Ministro Bowiz de la territorialidad y del control en territorio de los vecinos. Trabajamos en forma conjunta junto con el CUCAYJUI, hoy estamos participando en este stand informativo dentro de este programa de operativo sanitario organizado por el gobierno, por la municipalidad, por el Ministerio de Salud y estamos acá para concientizar a la población y a la comunidad que se acerca e informar sobre la ley de donación y trasplante que es la ley Justina donde dice que todos somos donantes a menos que expresemos en vida que no queremos serlos. Nosotros informamos también de la importancia de la donación porque acá en CUCAYJUI hay más de 120 personas que necesitan un trasplante, ya sea de órganos o tejidos para poder vivir o mejorar su calidad de vida. Tenemos más de 80 personas que se dializan, que requieren un trasplante de riñón y bueno, es concientizar la importancia de la donación, donar órganos salvavidas y bueno, también mejorar la calidad de vida con la donación de córneas. Cualquier duda que tengan pueden expresar su voluntad en la página del INCUCAYJUI o acercándose a la oficina del CUCAYJUI que es la Casa de Piedras que se encuentra ubicada frente al Hospital Palo Osorio o también a través de la aplicación Mi Argentina y también pueden expresar la voluntad.